Si estábamos hablando de fútbol, vámonos para el fútbol sala, el fútbol sala universitario que se estuvo jugando el fin de semana. Las semifinales o las finales de conferencias, que dicho sea de paso, eran especies de semifinales nacionales. Y entonces los equipos que lograron avanzar a las finales ya, que se van a disputar el próximo jueves, la UNFU le ganó 4 a 1 al equipo de INTEC en femenino, a la Pucamayma de Santiago, porque se estaban midiendo los cruces del primer lugar contra el segundo lugar de cada conferencia. Entonces la UNFU ganó por su lado 4 a 1 a Pucamayma, y la OIM le ganó a Ispodoso por 4 a 3. Partidazo, 2 a 0, estaba perdiendo la OIM, que era ampliamente favorito. Eso es en la rama femenina, así que el equipo de OIM y la UNFU van a disputar la final el próximo jueves. Y entonces en la rama masculina, los equipos ganadores fueron los de UNAPEC de aquí de la capital y la Pucamayma, que ganaron sus respectivos partidos de semifinales nacionales. El próximo jueves jugarán también la final por el campeonato e irán por los 200 mil pesos de premios que hay en competencia y que otorga la Telefónica, claro, que es el principal auspiciador del certamen. Vámonos con las reacciones de jugadores y entrenadores. O sea, un rival al que siempre le hemos tenido respeto, pero se logró el resultado con lo que hemos entrenado. Jugamos como un equipo y así se sacan los partidos. Y ahora, ¿qué tienen que decir con relación a la final? No importa cuál sea el rival que venga. No, o sea, una semifinal todo el mundo viene a ganar. Nadie viene a regalarle nada a nadie. Un rival, cualquiera de los rivales que pasen ahora a la final, le tenemos el respeto, pero nada, nosotros vamos a sacar los puntos y a tratar de ganar el torneo. ¿En qué beneficia este tipo de eventos a ustedes, los atletas estudiantes de las diferentes universidades? Bueno, cualquiera quiere una beca para estudiar en una universidad privada. Es una facilidad que nos da a nosotros los atletas. Y es algo que el deporte al final nos regala. Se siente muy bien, muy grande, a pesar de pasarme el juego completo en la banca y entrar a darlo todo y meter gol. Fue un partido muy duro, el partido muy reñido, los dos equipos tienen fútbol jugando con el corazón. ¿La final cómo la afrontarán ahora? ¿Cuál es la mentalidad para la final precisamente contra la UFU? Con todo, a jugar con duro. ¿A buscar el oro? Sí. ¿Y los 200? Claro. No cae nada mal. Tú también eres becada en la UEM, ¿qué estudias y a qué nivel? Estudio psicología escolar en el octavo cuatrimestre. Exacto. Ya hicimos lo que se tenía que hacer, que fue salir victoriosa de este partido. Lo enfrentamos de nuevo a la UFU y esperamos salir de nuevo victoriosa. Una final que ya ustedes incluso conocen porque la UFU, un equipo que ya está acostumbrado, me parece que va a jugar su tercera final consecutiva. O sea, que ustedes saben que van contra un equipo difícil, pero ya ustedes le ganaron victoriosa de paso. Exacto, ya tuvimos la experiencia de haberle ganado. Creo que el equipo sabe lo que tiene que hacer de nuevo en la final y vamos a ver qué pasa, será una final interesante. Lo que queremos es salir primera en este torneo, ya hemos llegado a varias finales, pero queremos salir de este torneo victorioso. En el caso de ustedes, todas becadas a nivel del deporte, del fútbol específicamente en UEM. Sí, sí. Estamos todas completamente becadas gracias a la universidad y a nuestro fútbol también porque le estamos dando una victoria más. Un partido muy reñido, un rival muy difícil, pero contento por el resultado y ahora preparan para la final, para lograr el triunfo y salir campeones. Precisamente tienen a un equipo difícil que se vio muy bien en la semifinal, el equipo de una PEC. ¿Cómo afrontan esta final? ¿Cómo se preparan? Bueno, la Pucamama no piensa en el rival, sino piensa en hacer su juego y siempre salir victorioso. Nos preparamos mentalmente para una final, pero las finales no se juegan, siempre se ganan y para eso es que está la Pucamama. Estoy muy complacido, muy satisfecho con el trabajo de mis compañeros. Sé que se puede mejorar más con el trabajo de día a día y nada, creo que tenemos una oportunidad para ganar la final. ¿Sería la primera vez que van a la final o ya le ha tocado otra vez en el fútbol sala universitario? A mí personalmente ya yo gané un torneo, la Copa Universitaria Popular, pero una PEC, esta es la etapa más lejos a la cual hemos llegado. Tenemos dos años trabajando en la universidad, encontramos un equipo que no ganaba partidos, un equipo que básicamente no tenía un criterio de juego. Costó construir el equipo, la parte del scouting fue importante, encontrar aquellos elementos, algunos de ellos internacionales también, para lograr un equilibrio en el equipo que nos permitiera ir a competir. En el torneo pasado caímos ante la Pucamayma, en torneos anteriores perdimos también con Utesa y este año pudimos superar a Utesa en su calidad de campeón nacional y eso nos dio la confianza para todavía estar más fuerte mentalmente y creer que sí que se puede ir a por el primer lugar. Bueno, es un evento que da, la verdad que uno lo pone muy contento porque está bien organizado. Ya empezó en la parte intercolegial y fue un gran éxito, sigue siendo, y ahora en la parte universitaria más también, siempre sacando chicos de la calle, dándole la posibilidad de poder estudiar a través del deporte, porque si es bueno, capaz que en el fútbol y no le dan la puerta, una universidad hoy o un colegio le abre la puerta para que estudien y para que se dé a desarrollar como deportistas. Es la revancha, ellos quedaron primero y segundo ahora en conferencia, ahora están preparados, con ellos el primer lugar y segundo lugar de aquí le ganaron al primer y segundo lugar de allá y entonces quedaron como a discutir la medalla de oro, a discutir el campeonato. ¿El bronce? El bronce lo van a discutir, entonces, y Fodoso y Pucamayma que fueron los dos equipos femeninos que ganaron allá. O sea que desde el jueves a las 5 de la tarde van a discutir el tercer lugar, Pucamayma y Fodoso en femenino y el masculino en T y el Iza. Entonces, eso es a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche van a discutir las muchachas de OIM y la UNFU el campeonato nacional y entonces terminamos ya la última jornada a las 8 de la noche entre UNAPED y Pucamayma y ahí sabemos quiénes son los campeones de la Copa Claro de Fuzal 2019. Bien, ya todo lo dijo ahí Osvaldo García, el director técnico. Mañana los cuatro partidos, los dos de bronce, tanto hembras como varones, y los dos de loro, hembras y varones también, digo el jueves, pero mañana inauguran ya el baloncesto Copa Claro Universitario que también es organizado por la misma Comisión de Deportes Universitarios. ¿Y dónde va a ser eso? En el Tony Barreiro de la UAS, en la inauguración mañana. Vámonos a la pausa, venimos con pelota. ¡Gracias!